Mucha atención al impresionante testimonio de Aldo Duque, abogado, quien denuncia cómo hemos llegado a niveles inaceptables e increíbles en Chile respecto a la delincuencia y cómo ésta se asocia por supuesto también a la inmigración ilegal, puesto que estos nuevos delitos nacen de la llegada a Chile de delincuentes pasando por Colchane sin ningún tipo de control. Gente que en muchos casos trae antecedentes penales y que viene a delinquir a nuestro país. La declaración de Aldo Duque señala lo siguiente, mucha atención. Una mujer me llama, desesperada, y me cuenta, mataron a mi madre y a su pareja, necesito que me ayude. Pienso que se trata de un homicidio más de los muchos que se producen y le pregunto, ¿tiene detalles más precisos? Su respuesta me petrifica. Después de matarlos, le contesta, los descuartizaron y sus restos los asaron en una parrilla, que pusieron afuera de la casa, e incluso invitaron a los vecinos a servirse y lo que no comieron se lo dieron a los perros. No podía creerlo hasta que me mostraron la evidencia. Mañana, al mediodía, señala Aldo Duque, la acompañaré al centro de justicia para hacerme cargo del caso. Me pide que no dé su identidad, pues está amenazada, pero que lo haga público porque tiene miedo. Cumplo su deseo. Este tremendo testimonio que acabamos de leer es la demostración de algo completamente nuevo en Chile, y es el canibalismo. Y es una escalada sin fin de la delincuencia y el avance que tiene esta ante la total impunidad del poder judicial y ante la total impunidad del poder político. Los delincuentes se saben impunes, y ellos ven que pueden hacer y deshacer como quieran. Y este nuevo nivel, es decir, canibalismo, asesinar gente, descuartizarla y luego comérsela, es algo que jamás había ocurrido en el país, pero es una demostración perfecta de lo que ocurre cuando no existe la ley y el orden. Chile hoy en día carece de ley y orden, y los políticos están en contra de la ley y orden. Y acá quiero dejar algo en claro, no solamente se trata de que Gabriel Boric y su gobierno están en contra de la ley y el orden, porque eso lo sabemos, es que la oposición también no hace nada y promueve finalmente el status quo. La oposición no es capaz de acusar constitucionalmente a Boric, la oposición no es capaz de hacer la diferencia, la oposición no es capaz de exigir el restablecimiento de la ley y el orden. Hoy en día Chile no solamente está abandonado por un gobierno comunista como el de Boric, está abandonado porque en Chile no hay nadie con los pantalones puestos para devolver la ley y el orden y poner mano dura. Tal como lo está haciendo Bukele, tal como lo está haciendo mi ley en Argentina, acá en Chile nadie es capaz, nadie es capaz de ofrecer soluciones a nivel político y a nivel institucional, porque el país está tremendamente infiltrado. Y no existe hoy diferencia notoria entre la izquierda y derecha. A ninguno de ellos les conmueve la situación que está ocurriendo y ninguno de ellos va a mover un solo dedo para que esto cambie. Después, cuando llegue una persona radical, cuando llegue el cansancio y el agotamiento y se elija una persona con mano dura y que incluso sea capaz de cerrar el congreso si es necesario, no anden lamentándose. Porque esta es la consecuencia. La pasividad, la complicidad y la inactividad son la demostración de que a la clase política no le importan los chilenos. Y esto, amigos míos, está abriendo las puertas. Y sea necesario así, está abriendo las puertas a un gobierno radical que venga a poner ley y orden, tal como ocurrió en El Salvador y tal como está ocurriendo en Argentina. La clase política actual no sirve, no ofrece ninguna solución, sigue manteniendo las fronteras abiertas, sigue importando miseria y delincuencia y sigue manteniendo al chileno encerrado y con miedo en sus casas. Esto es CLB Enigma, juntos contra el nuevo orden mundial. Suscríbete hoy y dale like a nuestros videos.